Más arriba, más arriba. R, sí, sí, no se preocupe. Viejo Sánchez, usted está disparando arriba, ¿cambió? Oscar Negro, Oscar Negro, señor. R, siga Toledo, siga. De atrás, pues esta posición de acá la cosilla está disparando, pero nosotros vamos aquí sobre el que sube. Hombre, mire, simplemente tenga a todo el mundo, tenga en cuenta el norte y el sur, hermano. El sol se está cruzando por el occidente. Entonces, ábreme con base en el norte y en el sur. Por el norte de Caetano. QSL, bueno, ¿quién cubre el norte? ¿Quién cubre el norte? Toledo, cúbralo con Moreno ahí, Toledo. QSL. QSL. Sí, señor, aquí estamos. QAP. Bueno, QSL, QAP. Uy. Bueno, pila, pila, que nos está dando fuego. Burro, burro, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Venga, oh, con el cañón de repuesto. No, 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 no. Tome, llévele el cañón de repuesto a este, Mambia. No, están allá atrás, están allá atrás. Bueno, entonces, hermano, entonces, ahí hay gente en esa maraña, entonces. Si le están dando, entonces, los que le están dando, ¿dónde la maraña? Mire, yo hago una pregunta. ¿Quién no tiene clara mi posición? ¿Quién no tiene clara mi posición? Hombre, eso llega, compadre. Suéltesela primero, hágale, a ver. Suéltesela. Bueno, pila, 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 hágale, hágale, disparen. ¿Qué hubo, qué? Eso es de ahí, de la casa de esa marica. Nosotros estamos disparando, nosotros estamos disparando. El norte, acá el norte, también, también. U.S., le estamos disparando al norte. U.S., pues, marica, hágale al norte, weón, hágale al norte. ¿Cómo, cómo? Quedó muy arriba, donde están disparando los tatucos, quedan a la mitad, en una cuchilla, en toda una cuchilla, en la mitad de dos casas, ¿quién no entiende? Entonces, acá están disparando los tatucos, están disparando de la mitad, hasta I.Q.S.L. Sí, recibo I.Q.S.L., o sea, que la que yo lancé ahorita, ¿fue corta o fue larga, cambio? Corta. Fue arriba, fue muy arriba, fue muy arriba, pero en dirección, muy bien. Entonces, yo de acá donde estoy, yo proyecté dónde es que están lanzando. Yo proyecté la vuelta, y entonces, anote esos numeritos. 48, 51, 19, 23, 48, 51, 19, 23, cambio. Cuidado, es que usted le dice que cayó arriba, pero entonces no le está diciendo nada. Dígale si le quedó corta o le quedó larga. ¿Quién cayó ahí? Está corta esa granada. ¿Qué pasó? Corta, ya la cayó, ya la hice, quedó muy corta, pero en dirección está muy bien. Está bien, lo que pasa es que estoy coordinando los números, los números. En la dirección de la cayó, en la pepa esa, está bien, paralelamente está bien, cambio. Recibió I.Q.S.L., señor. El problema es que yo necesito saber, mi tarjeto es, ¿qué tan distantes están las dos casas? Porque usted sabe que el radio de acción de la granada son 25 metros, entonces yo no puedo arriesgar ahí a metérsela de pronto una casa. ¿Se reúne? Mire, a ese, viejo, hágale que la bote larga, hágale que la bote un poco larga, hágale que la bote un poquito larga, Cuecele, viejo, bótela un poquito larga y a partir de ahí lo va asereando, Cuecele. Es decir, viejo, viejo, Aguirre, dígale que se la tira a la arista, a la arista arriba, y a partir de la arista empezamos a aserearla de oriente a occidente, no de norte a sur, Cuecele. Cuecele. ¿Quién copió ahí, Camargo? Ahí es el Cuecele. Por la arista no tiene problema que eso es monte, solamente hay tres casas distantes cada una de otras, por ahí como 400 metros. Hágale que eso no tiene problema, no tiene problema, cambio. Es muy berraco, o sea, para que le dé preciso el filito, está berraco, entonces a partir de ahí le vamos a aserear, Cuecele. Sí, sí, ya te tiro, cambio. Sí, 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 sí. Sí, Johnny, muy allá, muy acá. Cuecele. Cuecele, Cuecele. Camargo. ¿Se vio, no tiene gente? Vaya, marica, acá estamos muertos. Ey, ojo que ahí van unos civiles subiendo. Ojo todo el mundo que en la cuchilla van unos civiles subiendo. ¿No? Los que salieron de aquí. Sí, Cuecele, van subiendo otra vez, van subiendo para el norte, van subiendo para el norte, cambio. Van subiendo la cuchillita, van subiendo la cuchillita, son como ocho, pero no, esos son civiles, son civiles, ojo que son civiles. Véngote de acá a la casa. No veo nada de acá, mi querido. No, 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 yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. Ojo moreno, ojo ya sabe que son civiles, los que van a empezar a coger toda la cuchillita.